Es un acto de provocación, además de los lamentables asesinatos. En uno de estos actos donde dejaron cuerpos se descubrió un dron que estaba tomando. Estamos hablando de un acto propagandístico. Y es un enfrentamiento de grupos, pero también hay mucho de provocación. Es que nosotros vamos a seguir actuando igual, con rectitud, con principios. Ya no es el tiempo de antes de que la autoridad se sometía a la delincuencia o la autoridad representaba a la delincuencia. Y ahí vamos, vamos a seguir avanzando. Y en el caso de Zacatecas se hizo ya un análisis, una revisión, se va a reforzar con más presencia y otras actividades. Y mucha inteligencia. Es más importante a veces la inteligencia que el uso de las corporaciones o la presencia de las corporaciones. Entonces, se está trabajando en eso. ¿Se puede saber en qué medida habría un reforzamiento y a partir de cuándo, presidente? Ya, ayer mismo hubo una reunión de representantes del Gabinete de Seguridad Federal con el gobierno del Estado. Ayer ya se tomaron medidas y vamos a seguir, a continuar. ¿Qué implica este reforzamiento, presidente? ¿Un mayor envío de elementos, una reorganización? Más elementos y otras acciones. Que no puedo repetir, pero vamos a continuar. Garantizando la seguridad del pueblo de Zacatecas, porque ahí es nuestra responsabilidad. Gracias. Vamos por acá.